de la provincia de Duarte. Así que el presidente de la República, Danilo Medina, designó mediante decreto 372-19 a Luis Francisco Núñez Pantaleón como nuevo gobernador de civil de Duarte. Esta designación se produce luego de que su anterior titular, Juan Antigua Javier, fuese designado mediante decreto 350-19 emitido el 21 de octubre como nuevo director de comedores económicos. Vamos a ver porque justamente tenemos en la línea telefónica al nuevo gobernador de la provincia de Duarte, el señor Luis Francisco Núñez Pantaleón. Buenos días Luis, estamos en vivo en estos momentos para de mañana, por primera vez, verdad, escucharemos sus palabras luego de su designación como nuevo gobernador. Buenos días Luis. Buenos días Blavi, ¿cómo tú estás? Buenos días a tu radio oyente, radio televidente, mejor dicho. Así es. Luis, ¿cómo se siente usted con este nuevo compromiso, verdad, que le ha puesto el gobierno dominicano a esta designación en la provincia de Duarte? No, Blavi, me siento bien que el presidente haya tenido la confianza en nosotros para ponernos una posición tan importante que nosotros seguro que la vamos a realizar como estamos acostumbrados a entregarnos a nuestras labores, a nuestras responsabilidades. Bueno, Luis, muchos compromisos y responsabilidades a propósito de eso, aún deudas pendientes, promesas que hay que cumplirlas en San Francisco de Macorís. La pasada gestión se caracterizó, verdad, por hacer una gestión, justamente valga la redundancia de gestionar algunas obras pendientes, circunvalación, hospital regional, entre otras. ¿Qué puede decirnos sobre eso? Bueno, Blavi, tú sabes que la deuda social que tiene la República Dominicana incluye también a San Francisco de Macorís. Son muchas las obras que se necesitan en la provincia de Duarte, pero ya se ha dado muestra fehaciente de que se está trabajando, que el hospital ya inició, que la circunvalación ya inició. Es una cuestión de darle continuación. Ahora mismo se están apartando todos los lugares que estaban sin apartar en San Francisco de Macorís. Es decir, que el gobierno no ha dejado de trabajar y continuará trabajando. Nosotros le daremos seguimiento a todas esas obras que son fundamentales para el desarrollo de San Francisco de Macorís. Bueno, ¿qué le puede decir Luis Núñez Pantaleón, gobernador de la provincia de Duarte, a todos los sectores que conforman esta provincia? No, le digo a San Francisco, a la población de San Francisco de Macorís, que nosotros trabajaremos junto al pueblo, como hemos caracterizado siempre, que somos personas, ¿me entiendes?, que nacimos de las entrañas del pueblo y convivimos con sus problemas y ayudamos a resolver todo lo que se pueda. Naturalmente, las gobernaciones provinciales a nivel nacional lo que hacen son gestión, pero si hay un buen gestor, las cosas llegan. Bueno, ¿es oficial ya o usted tiene que hacer algún tipo de viaje, algún tipo de juramentación, lo adelante que se va a producir, aquí o en cuanto domingo? No, en hora de la tarde el presidente me va a recibir para juramentarme y no sé si llegaré con hora para tomar posesión aquí en San Francisco de Macorís, que ya eso seguro será en el día de mañana. Bueno, pues muchísimas gracias, señor gobernador Luis Núñez. Sí, bueno, tú sabes que siempre estamos a tu orden. Muchísimas gracias, Luis Núñez. Ahí está Luis Núñez Pantaleón, nuevo gobernador de la provincia de Duarte. Ya ustedes escucharon, ¿verdad? Se dirigirá entonces en el día de hoy a San Santo Domingo. De mañana.